Pensándolo bien Pensándolo bien Eres más que un rato, eres todo el tiempo Porque el día lo paso esperando el bien Del próximo encuentro Pensándolo bien, pensándolo bien No nos encontramos demasiado tarde Cuando nos miramos en aquella tarde Sucede que a veces la vida comienza Cuando la experiencia encuentra el amor Pensándolo bien Tu cumpleaños no es cada año Tu fecha de nacimiento es la madrugada Por eso te felicito y me felicito cada mañana Pensándolo bien, pensándolo bien Pensándolo bien, pensándolo bien Cuando nos encontramos demasiado tarde Cuando nos miramos en aquella tarde Sucede que a veces la vida comienza Cuando la experiencia encuentra el amor Pensándolo bien, pensándolo bien Pensándolo bien, tu cumpleaños no es cada año Tu fecha de nacimiento es la madrugada Por eso te felicito y me felicito cada mañana Pensándolo bien, pensándolo bien Pensándolo bien, pensándolo bien Cuando nos encontramos demasiado tarde, cuando nos miramos en aquella tarde Sucede que a veces la vida comienza, cuando la experiencia encuentra en la luz Pensándolo bien, tu cumpleaños no es cada año Tu fecha de nacimiento es la madrugada, por eso te felicito y me felicito cada mañana Gracias por ver el video